Bien amigos de Medios Plácidos, te informo, vamos a conversar con la señora Zayda Paniagua, que tiene una denuncia que hacer sobre un caso que ocurre entre usted, su hermana, el esposo de su hermana, ¿qué ocurre ahí? Oh, lo que ocurre es que él tiene varios sueños con ella y siempre pasa, o sea, ellos siempre peleaban, pero en estos días estaba peleando, yo fui, iba pasando y le dije que no le diera más, entonces él me agredió, me dio con un machete ahí, y tengo esto de aquí fracturado a él, y entonces yo solicito, yo temo por mi vida. ¿Por qué teme usted por su vida? Porque él dice que me va a matar. ¿Quién es él? Nelson Rosario. ¿Nerson Rosario? ¿Cómo le dicen a él? Niego. Niego, ok. ¿Y por qué la, supuestamente la va a matar? O por qué no, porque yo le dije que no, que no se metiera, que no le diera más a mi hermano. Usted tiene como una, una receta, una cosa ahí, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso? Referida al ortopeda eso. ¿Referida al ortopeda por qué? Por la fractura que tengo acá. Tiene una fractura en esa parte del cuerpo. Ajá. ¿Cómo, cómo se le provocó esa fractura esto? Después que él me dio ahí, me hizo así, él me empujó, me dio un vistazo de ahí con la mano. ¿Con qué le dio él? Me hizo así con la mano. Ok, ¿y en la cara? Con el machete. Ok. ¿Esa persona sostiene una relación con su hermana? Sí. ¿Es primera vez que se dan estos incidentes, agresiones o...? Conmigo es primera vez, pero con ella, ¿no? Ok. Con ella. ¿Por qué se metió usted? ¿Por qué se metió usted en esa pelea? Oh, porque él le estaba dando demasiado, ¿no? Y yo la vi ya herida, cortada y cruzada. ¿Su hermana, cómo se llama? Sunirda Martínez. ¿Sunirda ha denunciado las agresiones, las supuestas agresiones? Sí. ¿Y qué ha pasado? No le sé explicar bien. Usted teme por su vida, esa persona ya se creyó usted, va a ser apresado. Sí. ¿Qué espera usted de este proceso? Ya, ahora, de este proceso, yo solo espero vivir tranquila. Que esa persona deje de agredir a uno, porque él psicológicamente, en la mañana le voy a quemar la casa. ¿La amenaza con quemarle la casa? Me dijo que me iba a quemar la casa. Ok. Por eso yo, por eso estoy tan nerviosa, porque me dijo que si iba a la policía o algo, me iba a quemar la casa. ¿Y que la iba a matar también? Claro que sí. Entonces, yo, desde que pasó ese incidente, ya yo no puedo dormir tranquila, yo no puedo estar tranquila. ¿Dónde pasó ese incidente? ¿En qué sector? En el barrio Las Mercedes, frente al Matadero. Frente al Matadero, sector Las Mercedes. Ok, barrio San Antonio, San José de Ocoba. Ok. ¿Algún llamado que hacer a las autoridades? Que tomen carga del asunto y que, dígame, después que maten a uno, que hay que hacer algo. Si pudiera usted decirle algo a esa persona que supuestamente le amenaza y quiere quemarle la casa, lo esposo de su hermana, ¿qué usted le diría? Que yo soy una persona que no me gustaría los problemas ni nada y que yo solo quiero vivir tranquila. Oye, pero ya yo tengo una lesión permanente. Yo tengo una lesión permanente ahí, ya yo no soy la misma persona. Yo no puedo bajarme, no puedo respirar. ¿Usted me entiende? ¿Cómo se hace usted entonces para los quehaceres diarios del hogar, luego de esa trifurga, de ese enfrentamiento? ¿Cómo me hago? Ya usted sabe, me vendo, pongo una venda ahí, tomo mucho licrófeno aporte y ahí calmo el dolor y voy al médico. Bueno, la doctora Valenzuela es testigo de esto, de madrugada he tenido que ir a salir a ponerme diclofeno a inyectarme porque no aguanto el dolor en esa parte de allá. ¿Cuál es el nombre suyo? Zayda Panihan. Bueno, Zayda, esperemos que este caso se resuelva a cuanto antes. Ok. ¡Suscríbete al canal!